Mientras el buque británico atracaba en rota, los pescadores de la línea y Algeciras se concentraban en aguas del Estrecho de forma pacífica, cerca del lugar donde el gobierno de la Roca lanzó los bloques de hormigón que han inutilizado el caladero donde faenaban. Han estado escoltados por la Guardia Civil y vigilados por la policía gibraltareña. Los pesqueros salieron desde La Tunara y Puerto Chico y en la zona de Campo de la Virgen se reunieron con otros barcos de Algeciras hasta sumar un total de 40 embarcaciones escoltados por las patrulleras de la Guardia Civil. Allí se encontraron con ocho barcos de la policía gibraltareña, entre los que había uno de la Royal Navy. La policía inglesa ha dicho que hasta aquí, pero vienen todas las flotas de la línea que están viniendo todos los barcos y ahora intentaremos entrar lo más posible para adentro y enseñarles los bloques. Las lanchas rápidas intentaban cortar el paso en el avance de los pesqueros y en algún momento se han producido toques entre embarcaciones pero ningún incidente destacable. Desde tierra, numeroso público formado por curiosos y ciudadanos han seguido con todo detalle la protesta a uno y otro lado de la frontera. Se intenta el corte de los pesqueros que tienen mucha menos movilidad, como la Guardia Civil tiene un entrenamiento para esto magnífico, estamos viendo cómo les va permitiendo el paso. Con una señal marinera se han retirado sin incidentes después de una hora tratando de defender sus aguas de pesca. Los pescadores han salido muy satisfechos del apoyo recibido por el sector.